Son fuentes ornamentales que los vecinos por ahí tienen en la casa, pero que hay que renovar el agua en todo momento, digamos. Este, por ejemplo, tiene ahora larvas del mosquito de la E. En realidad vamos a tomar muestra y después vamos a llevar al laboratorio donde los vecinos, después nosotros les vamos a avisar si es o no larvas que son del mosquito de la E. Aquí, como van a ver en la pipeta, verán que son aparentemente larvas de la E. Veremos en el laboratorio y después, bueno, se tomarán las medidas pertinentes, digamos, para este trabajo. ¿Este tipo de muestras toman en todos los domicilios? En todos los domicilios donde puede haber muestras. Y si no, le comentamos a los vecinos cuáles son los lugares o posibles criaderos y vamos eliminando. Acá vemos, bueno, más allá de la fuente, entre estas plantitas que vemos aquí alrededor, ¿también puede haber criaderos? No, no, por lo general el mosquito de la E no está entre, necesita de paredes firmes y de lugares donde pueda haber agua acumulada. Y si hay agua acumulada y tiene las condiciones ideales, fuentes como esta o estas macetas sin tierras y que se junten aguas, sí se puede crear el mosquito de la E. ¿Podemos buscar otro ejemplo aquí dentro de este terreno? Sí, sí, puede haber acá, por ejemplo. Otra posible fuente, ¿no? Bueno, esto también puede ser, los pliegues de las bolsas también son posibles lugares criaderos de mosquitos de la E. Es muy importante que los vecinos tomen conciencia de que después de una lluvia pueden en los pliegues juntarse agua y que son también posibles lugares criaderos del mosquito de la E. Por lo general, en las piletas, en las pelopinchos también, después que una vez que lo desaman, si dejan, se puede juntar agua en los pliegues y bueno, puede ser lugar para el posible criadero del mosquito. ¿Vemos aquí larvas o no? No, 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 aquí no tiene, es muy reciente, pero de aquí a unos días sí ya puede haber posibles, posibles larvas. Luis, esto es algo muy común en todas las casas que tienen mascotas, ¿no? Sí, sí. La fuente de los perros, ¿no? Por lo general le decimos a los vecinos que cada uno o dos días pueden ir cambiando el agua de los bebederos, pero es muy importante que también cuando hagan el cambio del agua puedan cepillar el borde, porque en los contornos o en el borde de la pared firme, el mosquito coloca los huevos. Cuando se sube el nivel del agua, se activan y comienza el ciclo de vida. ¿Puede esto que esté así a simple vista sin larvas, pero ya tener huevos? Sí, sí puede tener, porque el mosquito en su supervivencia pega los huevos en la pared y al subir el agua, eclosionan y comienza el ciclo de vida. Limpieza y eliminar todo aquello que pueda ser recipiente de agua, ¿no? Básicamente sí, básicamente eliminar todos aquellos elementos que puedan contener este agua y en todo momento tratar de descachar todo aquello que pueda contener agua.